Yo diría que básicamente todas están ricas, pero nuestra estrella quizás sea la mega torta. Es una torta que lleva 10 ingredientes, es tierna, jamón, queso amarillo, queso de puerco, queso blanco, aguacate, frijoles, salchicha, chorizo. Y es una torta bastante grande que nosotros decimos solo para tragones porque el pan es el mismo básicamente, pero pues el contenido sí lleva los 10 ingredientes de lado a lado de la torta. Descubrimos en este jardín las tortas de Garden Lounge. Bienvenidos a Onde Comer. Yo soy Raúl Soto Alaniz, servidor. Mi negocio se llama Garden Lounge. Vendemos tortas, hay variedad de estilos, de sabores, únicamente tortas, nos especializamos en eso. La diferencia de las tortas nuestras es que llevan muchos ingredientes variados. Yo digo que una diferencia básica con las tortas desde aquí es que estas no son secas. De aparte lleva aderezos, lleva aguacate y de verdura no llevan lechuga, no llevan verduras más que tomate y chile y aguacate. Pero los demás ingredientes hacen que la torta por dentro sea cremosa. Les gusta mucho a la gente que viene. La cubana es una torta rellena de pierna, pero lleva aparte jamón y queso blanco y amarillo fundidos. Entonces también es muy especial. Tenemos por ejemplo la suiza, que es de tres quesos. Es queso amarillo, queso menonita y queso añejo. Los revolvemos, lo marmoleamos en la plancha, lo fundimos. Entonces por ejemplo, la gente que le gusta el queso, esa es estupenda. También podrás disfrutar de estas dos especialidades. La norteña del lomo adobado con queso y la torte alambre. Con su gran combinación de sabores y bistec. Pero por ejemplo, tenemos tortiburger, es torta, pero con una hamburguesa a la plancha. La tortipizza es una torta que lleva nuestra mezcla de quesos. Le ponemos pepperoni, queda la torta muy rica. Yo viví mucho tiempo en México. Básicamente estas tortas son de preparación del DF. Yo comencé aquí frente al Instituto Tecnológico de Durango en el año de 2004. Nosotros tuvimos un buen inicio. Desgraciadamente el local donde comenzamos a trabajar estaba muy pequeño. Nos cambiamos posteriormente a Jesús García en la parte del Tecnológico Norte. ¿Y ahora dónde se encuentran ubicados? Nosotros nos encontramos ubicados dentro de Restaurar Isidra. Nosotros nos encontramos en el interior, en el jardín de la casa. Nuestro local está adentro. Si vienen por el boulevard Francisco Villa, dan vuelta en la Soriana, atraviesan la Universidad Autónoma. Donde termina la Autónoma, en la siguiente cuadra estamos nosotros, en la siguiente esquina. Sí tenemos servicio de domicilio y también de pick-up. Le invitamos a que nos visite, que las pruebe y ya usted decidirá. Si le gustaron o no le gustaron, creemos que sí. Y si las tortas de Garden Lunch te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo Comer, nos vemos hasta la próxima.